¡Ay, mi niña! ¡Vamos, Pechayo! ¡Vamos, Pechayo! ¡Vamos, Pechayo! ¡Vamos! Yo confío en ti. Yo también. Yo confío en que vamos a ganar. Yo también. Yo también, ma. ¡Qué rollo, mis hermanos! ¿Cómo están? Ya andamos aquí de nuevo, otra vez. Pero estamos ahí de regreso con el Call of Duty Mobile, mis bros. ¿Cómo están? ¿Andamos ready o no? ¿Andan prendidos, sí o no? ¿Qué andamos, Jonathan? ¿Cómo están, men? ¿Todos perlas o no? Eh, te fuiste muy rápido de las camionetas, men. Hoy estamos jugando con la Chais. Tuve que convencer a la Chais para que jugara conmigo. Porque estaba diciendo que no quería jugar. Y pues, wey. ¿Cómo te? Y yo dije que. No, dije. Ah, es que vas a ser directo. Y ya. No aguanta con la fama. La Chais. ¿No vas a jugar a este hombre? No, no, men. Ay, puro cosito, papá. ¿Cómo están, mi... Noches porque rico el Sainix. ¡Ala, Chayo! Y lo dijo una mujer. ¿Qué procede, Chayo? ¿Qué procede? ¿Qué procede? Voy a salir. Voy a hacerlo en mí. Escuchaste. Es el Electro. ¿Qué tal, Rolón? ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo andamos? Ganamos una policía in-Nautify. ¿Cómo están, mis riches? Vamos, dejándose el likeazo. Es el Electro. Le dije, Chayo, tranquilo. Es el que no le gustan las camionetas, dice. Y solo por los viewers juega camionetas. Así me contaron. Ah, ya. Chabalones, les agradecería bastante si me dejan su likeazo. Eso se los agradecería un montón. Y si me ayudan en compartir el directo en los grupitos del Facebook para que no aprendamos. Estaría de maravilla, mis hermanos. Para que esta noche sea sabrosa de mí para ti. Me ignoraste. ¿Qué onda vos, Erickson? ¿Va que sí, Chayo? ¿Qué dije? ¿Qué onda, Erickson? ¿Sí? ¿Qué hay, Santiago? ¿Qué onda vos, Escalante? Sí. No te me mojes. ¿Cómo andamos, Erickson? Muy bien, Erickson. Hoy, aquí por mi barrio está lloviendo demasiado. Está lloviendo demasiado, men. Pero sí. No ha dejado de llover. Casi todo el día estuvo lloviendo. No, desde medio día estuvo lloviendo. Y no ha parado de llover. Uy, la apreté, la apreté, la apreté. Pensé que era... Uy, la apreté, la apreté. Se me hizo... Pero ha estado lloviendo demasiado, men. ¿Qué te digo yo? Está tan crítico la cosa. Solo porque está la Chayo me quedo. Entonces te baneo, Abus. ¿Lo baneamos, va, Chayo? No. No. Invita para aunque sea una partida, Simón. Si llegamos a las 200 reacciones... Nada, Simón. Solo vamos a ganar una con la Chayo. Una o dos partidas. Y ya le damos vivo, pues. Pero lo que esperamos a que el Sainez gane. Platiquemos de que se está lloviendo en sus barrios. O negro. Me presento, señorita Chayo. Soy el mejor seguidor del Sainez. Dice que es el mejor seguidor. Y nunca está en las camionetas. O solo dice, ¿qué onda? Y me voy, bro. Hola, bro. Se saluda y se va. ¿Qué onda, Juanito? Me viene el rito, brother. Un choco ahorita y un dorito. Sí se me antoja, men. Ahí está. No, o sea, es que se me antoja un chocolatito de McDonald's. Es publicidad gratis, pero ya qué. Puedes de chocolate saber qué tiene, men. Ese chocolate con leche está sabroso. ¿Qué onda, vos, Solis? ¿Por qué te cambiaste de nombre, vos? Pues te banearon, ¿no? Así que te banearon, vos. Simón. Desde las dos de la mañana aquí en San Marcos. Ala, mira, pues. Ya viste, vos. Yo sí. Yo, medianoche. Yo a medianoche. Yo estaba... No, a mediodía. Yo estaba lloviendo y fuerte, vos. Oílo. En serio, yo acepto. ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís, vos? Papitas fritas de McDonald's son buenas. De todas las que he probado. Las de McDonald's son las mejores, vos. Aunque hay otras que también están buenas. Que son de un restaurante de aquí, del occidente de Xela. Que son muy crujientes. No es como... Como decir un McDonald's, pero es tan crujientes. Que es del McDonald's. ¿Qué onda, vos? Angelito. ¿Qué onda, vos? ¿Qué onda, vos? Adrián. Me asusté, vos. Ala, grito. Eres mi quintero, mi moderador. Ah, Simón Solís. Es que estoy haciendo unas pruebas. Ya después lo voy a regresar, pero habrán términos y condiciones que hacer, vos. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo te llamo, mi rey? Hasta ahorita aparecís. Pasea de tu ID, Sain, el que te hace el parín. ¿Algún cuate moderador? Que no es moderador, pero es moderador de verdad. Que lo ponga. ¿Qué onda, Doria? ¿Qué tal, Enrique? Saluditos hasta Santa Cruz del Quiché. ¿Está lloviendo allá, vos? Ya está tranquila la cosa. ¿Por qué? ¡Oh, viene gente, viene gente, viene gente! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Pero va con vos, ¿no? ¿Va con vos, creo yo? ¿O no? Iba con vos. Ah, iba porque eso está. Ah. Bueno, Tito, ya vino la diversión. Ya vino la luz. La alegría. No, mi rey, Doria, la verdad, no. Y nada más he probado, los que venden en la calle, men, están bien buenas. Uno, porque ya es streamer, ya deja la humildad. Aparte, solo la Chayo quiere comer en restaurantes finos, vamos. Ay, qué bueno. Solo Don Carlos, Sar... Don... ¿Cuál es el otro? Don Carlos, San Martín. Solo así quiere ir la Chayo, ahora vos. Nah, aceptalo, Chayo, que sí es cierto. No. Sí. Nah, nah, aceptalo, pues, mínimo, tenés que aceptarlo que sí es cierto. No, eso no es cierto. Ah, ¿qué onda, Marlo? ¿Cómo andaba mi vida en el rito, brother? Saludito, mi buen Marloncito, desde Nueva York. ¿Tenés gente, Chayo? Ah, no, no, olvídalo, olvídalo. Sainz, trabajo esta tarde y yo solo alcanzo a llegar a los directos de Coda Yer. Andaba activo porque andaba el Luis con sus chistes malos y me fui. Loro, vos. Cabalos. Hace menos láseos. Eh, me espanta la clientela, vos. Échenme la mano compartiendo el directo en los grupitos del Facebook, mis reyes. Se los agradecería bastante si comparten en uno, dos, tres, cuatro, cinco grupos. ¿Será que podemos llegar a las, a los, a las cien compartidas? Echen paro, pues, hombre. Así entre cuates, entre confianza, entre amigos, se los voy a agradecer bastante. Y hoy, ¿qué, gracias a Dios, ya estuvimos de gente, patrón? La verdad, le digo que sí. Creo que hay un poquito, la... He hecho unos cambios, vamos. Pero no sé qué es lo que haya, haya, haya cambiado. Pasa que hay cosas que se me olvidó decirles. Que cuando yo les doy moderador, ustedes ya no pueden hablar mal las palabras. Ustedes ya no pueden andar como que... Ya me entienden, vos. Entonces, se me olvidó, se me había olvidado decirles eso, vos. Pero, mejor díganlo. Voy a quitar el moderador. Voy a ver qué cambios hay. Lo hice y, pues, aparte, arreglé lo de la música. Le bajé volumen a la música y le subí al motor de las camionetas. Que la música sea así como está ahorita, de fondito, nada más, vos. Y, pues, ha cambiado demasiado y creo que seguiremos un ratito así, vos. Luego les iré dando moderador uno por uno. Pero sí tienen que aceptar los términos y condiciones, vos. Una pregunta, ¿cómo se llama el juego? Se llama Call of Duty Mobile. Oye, así que chistes. Y, no, pero, o sea, de que va a haber música, va a haber música. Pero va a estar en el fondito, pero sí se entiende, vamos. Simón. Esta es para cuando me dejas jugar con vos. Si gano la primera, vamos. Ah, sí. Ah, sí, chavalones. Ahí está el Electrolip también. Puede que lo tome como spam, va a Electrolip. Es decir, que compartan, que compartan. Puede ser, vamos. En un mes, cumplo dos años en seguirte. A ver, pon ahí Follow Watch y voy a hacer la suma. ¿Cuánto te falta, vos? ¿En qué rango vas ya? Ya voy a llegar a Gran Maestro, ven. Y no juego bastante. La verdad, sí, vos, Joseph. Es que, mira, pues, es muy toxic, vos. Entonces, cuesta. Pero, bien, le hacemos lo que se puede. Vamos, avance, lanzamiento, chavales. Hola, chaval. ¿Qué pasó? Me asusté. Vamos, vamos. No tengo ganas de jugar, mi mitad. Simón, si gana la siguiente, echamos cuadras. Pero así tienen que estar listos. Sí, la musiquita era lo mero. Simón, mi buen Santis. Ahora será de fondo. Obviamente serán los temerarios, que es lo que menos copyright me da. Los temerarios. Pero, sí, van a sonar, vamos. Lo que, lo que normalmente me dan copyright es lo de Marco Antonio y los Bukis, vamos. Eso es al ratito. Simón. 694 días. Quédate, vos, Junior. No creo que te falte, chicas. O sea, que ya, ¿cuánto tiempo dijiste? 6, 9, 4. Hola, gron. ¿Cuántos años? ¿Cuántos días tienen los años? Sí, ¿cuántos días tienen los años, chavalones? 365. A la grama, chicos. Un mes y medio. Casi, Junior. Para que llegues. José Alberto. Gracias, mi rey. Por esas 75 tributas, brother. Había puesto 364. Yo voy en maestra, pero voy empezando. Tengo apenas dos meses. Detrás de una escuadra. Si son de los más rápidos. En solicitar tu invitación para unirte. Claro que sí, mi brother. Único requisito, dejar tu mencorazona. Pongo algo de Joshaha para cominar. Para animar las partidas. Creo que no tiene copy. De hecho, tengo unas canciones suavecitas ahí, vos. Pero si no se escucha, le voy a subir un poquito de volumen, vos. Es que la Chaya luego no hablo. ¿Sí o no? Ya ves, se escucha de fundío, ¿va? Chayo. Ya ves que la Chaya me dejó en visto. No, no, no. Chayo vino muy fuerte. Sí, esto está bien. Uy, uno a mimir. Vení, Chayo, conmigo. Vámonos. ¿Qué tal, muy buen costecito? Son mis primeras estrellas. ¿Cuál? Igual. Tengo casi seis meses siguiendote. Padre, desde México. No. A ver, ponía ahí follow watch. Sí, es cierto. No, sí, son más de seis meses. ¿Dónde está tu coso para agregarte? Aquí está mi coso. Sobreos. No. Perdón, Facebook. Vivo. ¿Es eso? ¿Listos? Poneme. Mi idea está ahí arriba. Sainz, ¿qué ten? Facebook es como aquella ex que tenías. ¿Sabías que la Chayo es mi ex? Porque muchas veces nos hemos dejado. ¿Va que sí, Chayo? Mínimo. Tal vez unas... ¿Cuántas veces nos hemos dejado, Chayo? La verdad. Que vos te sepas. Qué malo. Ah, viene, 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 viene. A mí, Mir, ya lo mandé. De nada. ¿Qué me cuenta Darwin? Bien, aquí andamos. Lloviendo demasiado. Ya está lloviendo con voz. Aquí está lloviendo, pero fuerte. ¿Desde mediodía no para? Chayo, cuidado, cuidado, cuidado. Viene gente, viene gente. Vámonos, vámonos. Ay, no. Sí lo sabía. ¿Cómo lo vas a saber, Joseph? Los celos normales, ¿a poco no pa? Sí. La Chayo. La Chayo es muy celosa, men. Aquella vez vino una chica streamer y me dijo, ánimo, Sainz, sigue, tú puedes. Y la Chayo, ¿qué pasó, mi amor? Así de la nada. Y todavía, yo te amo. Con letras grandes, doble. ¿Sí o no, Chayo? No. Y la Chayo, yo te amo. Tú, tú eres mi vida. Así como que la Chayo para marcar territorio es buenaza, va. Hay uno allá, Chayo. Cuidado. Pero no quiero ir a tumbarlo, va. Me da miedo, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos hacia esta dirección que es la más alta, va. Te la marqué, vámonos. Sainz, pone, ¿por qué no? ¿Por qué no pruebes suscribirte? Sí, Erickson. ¿Y qué tal? La verdad, he escuchado ese nombre de Epidemic. Mándame, no sé si tengas el link de la página, mándamelo en la plataforma, mándamelo en mensaje. Para empezar a vermos. Obviamente, en las camionetas no voy a colocar eso. En la camioneta va a ser lo de Siempre, Temerario, Bronco y una de Marco Antonio, que no tengan tanto copyright. ¿Qué onda vos, Cristobal? Cabal. Algo así vino la Chayo. ¿Va que sí, Chayis? No, no, no. ¿Va que vos sos muy celosita? No, no. La Chayo tiene miedo a que le quiten a su macho. Yo estaba muy tranquila. No, a la Chayo le da miedo a que le quiten a su mero macho, ¿sí o no? No. No, hoy sí. Y una voz, Cristobal Inguis. ¿Qué rollo, mi hermano? Andamos en lo malo. Vienes aquí, Chayo, porque hay gente allá. Así que me harías el favor de venir hacia acá, por favor. O sea, nada más. O sea, nada más le des a los privilegiados, no a nosotros. Ah, no. Yo ya perdí la... Mira por estarte. ¿Qué? Mira lo que hice por tu culpa. Chayo se está pero tocadísimo. Ay, no, me da miedo. ¿Dónde? Espérame, espérame, espérame. Se está yendo, se está yendo. No. No. GGs. Mira por estar viendo ahí. Tira cosa de humo, Chayo. No puedo. Hijo de ser. Tenía que decirte que lo enfrente, ¿no? Ya, ahorita, lo que haces, Carol. ¿Te das cuenta? Ya no voy a jugar con vos. Casi me agarraba una moscada. Así de... Ya viste, Carol. Ya no voy a jugar con vos. La paciencia de la Chayo. A mí me están balaseando. Y la Chayo... Oh, mira, una planta. Viste que la Chayo corrió para ir por mí. Se fue y luego regresó. O sea, ni sabía dónde estaba para empezar. No, sí, sí sabía, pero estaba bien, ¿no? Al menos tenías que decirme... Me siento más mal yo que tú ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya ven. Y luego quieren que lo lean. Sí, Cristóbal. Hermanos, nos faltan 7 likes para llegar a las 100. Vamos, dejándose mi corazón. Vamos, que sí se puede. Por eso no lo leen ya, ¿no? Es que me concentro en jugar. Pero mira, por tu culpa tenía que... Enfocarme en jugar, pues. Vamos, Chay. Dale, listo. Hasta que ganemos una, hacemos la escuadra, ¿va? Tenemos que ganar una con la Chayo para sentirnos buenos pro players, vamos. Ya. En la Chayo todas las fallas, la verdad. Ah, qué malo es. Comparte el link para que podamos jugar contigo. Link. ¿Se pueden mandar link, mi? Yo nunca... A mí, ¿sabes qué es lo que me gustaría? Que tuviera lo de... O sea, no es que es... O sea, que tenga la misma... Tipo de dinámica para entrarse como en el Free Fire. ¿Se han dado cuenta que colocan... El... 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 ¿Cómo se llama? Esta vaina de... El... El código. No me gusta, pero... Pero el código... Eso hay una un montón, la verdad. Eso está a calidad, vamos. Para... Para poder entrar de un solo. Si ganas, hoy se comen. Chayo, si gano... Come panchito. ¿Sí? ¿Sí o no? Si ganamos esta, come panchito, va. 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 Sí, sí, sí. Va. Bueno. Bueno. Esto. Esto ya se puso fuerte, chavalones. Ya la voz, Matín. Como la voz, bus. Bueno, chavalones. No es porque no los quiera leer, pero... Pero ha llegado el momento más... Uy, no. Te ando viendo con datos porque mi internet se fue. Oh, Lord. ¿Qué me estás queriendo decir? Que yo no pago mi plan. Y no he pagado mi plan. Normalmente yo tengo que pagar mi teléfono el 23 de cada mes. Y hasta la fecha ya es 3 de septiembre y no lo he pagado. Y está mal de llamar. Yo quiero que me llamen y que tengan esto para decirme, miren, no he pagado. Es que a veces se me olvida. Porque ahorita me voy a ir a dormir de una vez. O tal vez no. Y es de cómo no hay las camionetas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo que tal vez no? ¿Cómo que tal vez no? Lo voy a apagar hasta el... ¿Qué día, chayo? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Tú me lo voy a apagar. Este, el sábado y el... ¿Y domingo? Sábado y domingo se descansa. Dice que no puede. Estamos ocupados. Hoy todos somos Sainez. Va. Ahora tengo que ganar para que yo cenie a gusto. Para que vaya a cenar feliz chavalones. Así que... Tengo que ganar. Que todos los poderes junten... Juntemos el ki. ¿Va qué decir? Sí, no. Sí, va. Es el que... No. Sí, bien que sí. Sí, el de... Sí, va. Sí. Oh, no. Sí, va. Es el Kino. Hoy cena Pancho. Y que conste que está en el directo. Así que, chayo. Ya, ya, ya. Ya dijiste. Así que... ¡Uh! Hoy me prendo. Hoy me prendo. Hoy me prendo. Hoy toca. Hoy toca. Alce todos sus manos para darle poder al Sainez. ¿Se imaginan que gane? Uy, no, chayo. Lo que te va a tocar. Sainez, chayo, una partida. Hola, míos míos. Sigo tus directos de Sainez. Claro, mi buen César. Solo que gane una partida. Que será esta. Y listo para enviarme solicitud. Acepto a todos. Oigan, no he entendido. ¿Por qué muchos dicen acepto a todos? En el Tok Tok. ¿Quién es? Literalmente ganarás la partida. ¿Y te imaginas que no? No, 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 no. Espérame, espérame, espérame. Es bot. Ya me había asustado. Ya me había asustado. Llevo esto. Llevo esto. Llevo... Esto. Y necesito un cargador ampliado. Y creo que... Ya estaríamos... Perlas. Pa' que si vos, Joseph. Ahí ha habido fuerte, mano. La gran chucha. Hoy todo el día. Y qué frío. Ahorita estaba viendo la terraza, men. Y qué frío. De eso de los que yo te digo que... No se me antoja ni siquiera sumarme a la ventana. Porque la ventana la tengo toda... Como que tuviera neblina o algo así. No, mañana en la madrugada. Hoy en la madrugada. ¿Verdad un friazal? Por si para de llover. Toda la cuadra se va a enterar. Ay, sí, Chayo. Toda la cuadra se va a enterar. ¿Ves? Dice, dice el Joseph. Escucha. Dice el Joseph. Ajá. Que él es de aquí. De mi vecindad. ¿Quién sabe? ¿Qué andamos, Christopher? Aquí andamos apostando con la Chayo. Que si gano, está partidísimo. Pero, ¿cómo no digan? Saber quién será. Hay que investigarlo. Hay que investigar a Joseph. Y luego le voy a decir a mi jefe de seguridad, Cristóbal y el Solís. Que lo acomoden. Que se encarguen de lo demás. Que se encarguen de lo demás. Aquí está lloviendo grueso. Aquí ya se paró Chayo o no? Ahorita voy. ¿Ya? ¿A qué temperatura? ¿Ya paró? ¿Ya pasó? Ajá. Ah, ya, ya se. Ya no se escucha tanto. ¿A qué temperatura andamos a 13 grados centígrados? ¿Sí va? Aquí es el número. 13 centígrados. Ah, no, no se ve. Pero 13 grados centígrados. La verdad no está tan... O sea, yo aquí en mi cuarto no pasa calor. No pasa frío porque como tengo encendidas las computadoras. Y hace calor. Más, hace calor con las camionetas. Como las computadoras están... Acá también llueve en Monterrey. Oh, sí, sí, sí. Allá la lluvia cae del piso. La lluvia... Hasta la lluvia sale del piso también, man. Ya es diciembre con el pibio. ¿Qué lluvia? Sí, boss. ¿Y cómo me cuesta dormir en mi cuarto? Porque hace mucho calor. Cuando llueve y hay mucho frío afuena. Mi cuarto parece como que estuviera Monterrey. Oh, su madre. Aquella vez casi... Mi pajarito anda libre. Soy libre. Soy que... Que calor, man. Y la chayo me dijo. Quitate toda la ropa. Te vas a sentir más cómodo. Y la verdad me quité... Me fui quitando poco a poco calcetín. Luego me quité otro calcetín. Luego me quité en la playera. Luego me quité un rato el pants. Luego dije que es frío. Y me volví a colocar todo otra vez. Y me quedé bien dormido. Si ganan la partida fijo, se para la partida. Sí, claro. Uy, no. La chayo aprovechándose de la inocencia del patrón. Uno que va a saber... Uno que va a saber de esas cosas. Ajá. No, jamás. Yo que voy a saber de eso. Vos me está picando un sacamol, diría el... Listo. Dicen que sí, Jaron. ¿Qué manda? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Te ayudo. ¿Vos más que cuántos años tenés? Pues, tengo 22. Tiene 15 años. Tengo 20... Ah, sí, tengo 15 años y la chayo tiene 23. ¿Qué es? 24. 24, perdón. ¿Sabían que la chayo es mayor que yo? Ajá. No sabía. ¿Sabían que la chayo es mi sugar, mami? Yo no, chayo. Ay, corre. ¿Sí o no, chayo? ¿Sos mi sugar o no? Ah, ya estamos. ¿Sí o no? Sí. Ajá. ¿Ya ves? La te agarró pollitos. Yo tengo 23, bro. Vos ya estás que te vas. ¿Quién? El César dice que tiene 23 años y ya. Ya no. Ya se va. Ay, adiós Luis Rosales. No hay nadie. Te da clases en todo, Simón. Alá, chayo, para eso sí es... Sí le sabemos. Uy, no. Hasta con solo saber. Uy. Hasta con solo recordarme. Uy. Ay, no, mi padre. Ya está que me lleva Doña Pelo. Salva así, vamos. Desde aquí, abuele, vamos. Y abuele a madera. Ah, pero no hablemos del Cristóbal. 30 años sin pareja, sin trabajo, sin casa, sin carro. Qué malo. Y sin novia. Ah, no, ese es el Luis Rosales. También. Buen directo, adiós. No ibas a jugar, pues. Ay, no. Qué milagro. Qué milagro que anda jugando la patroncita. Le tuve que rogar. Casi estaba de rodillas, vamos. Baja, no tenía chiste. Feliz noche, José Rivera. Saluditos. Igualmente, brother. Te regalo una tu sopa maruchan. La verdad. La maruchan es de México, mam. O hay maruchan en Guatemala. Uy, no, hablando de rosopas, mi hermana, no hemos ido, ya que sí que no hemos ido a comprarlas. Sí. Alamén, había una tienda que es coreano, japonés o chino, taiwanés o lo que es todo. Como lo quieran conocer. Como lo quieran, pero son chinitos. Tienen letras chinitas. No sabemos diferenciar todo. Sí, no. Y en la imagen hay uno, sí. Así. Entonces. Había una sopa, muchachos. Un chaumín que pica rico y queda rico. El rey no ruega. Le ruegan. Ah, sí. A mí me ruega la chaumín. Como que no. Como que no. Para que nos dé diabetes de una vez, muy buen César. Todos los días, ¿va? Yo invito a un rey pez. Pero así. Para que vean. No, y esa. Esa onda, mano. Que te digo vos. Qué deliciosura vos. No, la verdad yo. Yo, yo sí. Yo, yo, yo lo probé. Y eso que no me acabo. No lo comí. Porque mi hermana es la que pidió ese. Ese, ¿cómo se llama? Pero estaba bueno. Y no iba a traer lo mío. Qué onda muy bien, Ambrose. Hasta ahorita pareces. ¿Vos sos de Guatemala, César? Aquí solo Lucky, men. Espérase, no. Chayo, no, 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 no. Cambia, cambia, cambia. Vente aquí. Vente aquí. No. Necesitamos huir, Chayo. Vente, vente. Nos están disparando, ¿verdad? Ay, sí. Copa, nos cayó un ángel del cielo. No tiene balas del fierro. Ya todos se me acabaron. Vente, vente, vente. Vente, Chayo, vente, vente. Lado derecho. Vamos, 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 vamos. Ya. No, ya, no hay nada. No, pero vente, 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 vente. No. Corre. Vamos a usar esto. No. Dale, métete a la zona. No, todavía falta. No voy a llegar. No voy a llegar. No. 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 Vámonos, 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 chayo ¿Me llegas? No, la tiraste donde no era Vente, vente No, vámonos, chayo, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Nos están atacando, chayo Ya ni me puedo mover Ya La zona, la zona, la zona Ay, qué miedo Vámonos Vámonos Son bots, son bots Son bots, no pasa nada No pasa nada, chayo, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ya, ya, ya Hoy todos somos Ainex Ay, papá, un clan No Ay, ya le entendí por qué dicen que hoy todos somos Ainex No trae chiste No, no, no es chistoso Yo, si el tío va a decir si somos Pero no No Pero ni un poquito y baneo al quien todavía decía diciendo todos somos Ainex No, 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 no lo había entendido bien, pero ya lo entendí Pero ya lo entendí, chabalones ¿Me vas a dedicar la win? Ah, no ¿Para qué vamos a compartir? No, pues no vas a compartir No, jamás Todos somos, pero no ¿Tú eres el que salió en un video de José Covarrubias? A ver Yo no Yo no sé La verdad no he visto Y si yo hace Vaya yo hace 15 minutos silenciado, va Mínimo 15, vamos Hoy la chayo me llevó a cortarme el cabello como una buena novia, vamos Le lo mandaron a mí, mira el Joseph, te dije, yo sé Eh, pues andá rinconcito Te lo dije Pura pollo, no pensé mal Vos lo pensaste, así que si lo pensaste es porque Es porque así era Así era Edite sus 15 No, no, no le he dado nada No creo que alguien Alguien llamado Cristóbal se lo mandó a vivir Y es todo el año Oh, o sea que ya no querés ver mis directos Te prohíbo el acceso Y me tenés que rogar Si querés ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? No Sí Dice virus no sé de qué Pero no sé cómo desactivarlo Pero si tú lo hiciste, creo yo No sé No sé de qué Vámonos, 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 vámonos Ah, no es lo malo Muchachos, el Joseph ya no volvió a comentar, vámonos Joseph 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 Ya no volvió a comentar Joseph te invito a una buena hamburguesa No me echáis Conmigo ¿Qué fue? ¡Echáis o no! ¡Este lo tengo! Ay, lo siento Ok Estamos los reyes Ay, tan inteligente Le tiró re mal Ay ¡Joseph! A la no, mala onda Con el Joseph Se lo tumbaron No me No 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 Hijo de su remandisima Milesbox Ay, no Bueno, sí, pero no Bueno Yey, yey Quería oír Ah, pero llegué a Gran Maestro Eso fue Ah, mi chavalón Gran Maestro Ya sal Sáenz, si esa voz tan bella Es que es Para levantar vos Te pasó ahí Sí, Rosales, te quito el moderador Que cojo Vos y el Joseph, mano Joseph El Joseph Me aparece que está desvaneado Pero no comenta vos Bueno, Joseph Que está en la casa Está enfadado Ajá El Joseph está enfadado Vamos, dejándoseme en corazón A mi rey Les agradecería bastante Si dejan su men corazón A su likeazo Se lo voy a agradecer Un montón, brother ¿Va? Que mal Ni modo Bueno Al menos Se intentó rescatar Algo del Joseph Pero bueno Pero ni modo Así es la vida Ay, bueno Lo iba a invitar Vamos Es que vos nunca estás Vos, Adán Por eso no te la voy a dar Pága si chayas Adán No le damos nada No Ya lo dije Dale muy bien, Pablo A descansar, brother Nochezona Vamos dejándoseme en corazón Llegaríamos A las Doscientas Recciones Vamos Nos faltan Setenta likes La sopa Que decís Es una Que viene Un entazo Tipo de caldo Pero pica mucho No es Es una Rosadita Un color rosado Un empaque rosado Sí Celoso al Sinen Yo sí Yo para qué Lo niego Si soy MXS Dios MXS So Yo no le tengo miedo A nadie El que tenga miedo Mejor que no venga En el radio Un Cristóbal Ya no sos humilde Vos ya no saludás ¿Quién saluda, humano? ¿Qué querés que diga? ¿Qué querés que diga o haga, vos? Decime ¿Qué querés que diga o haga? Dímelo ¿Qué es de César? No, esa no Está muy fuerte Y si gana esta partida ¿Qué procede, Chayo? Sí Nada Y ya ¿Me das una de tus amigas? Sí Ya pasó Sí, Chayo Y le hago Sí o no Le hago puro camión Su amor No me uno Đánh Bien queda ¿Qué hay, Dieguito? Ja, 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 ja ¡A venir! Dice Jaja the Subrato Chayo Chayo the revised sight will arrive in one minute ¿Quieres que yo me enfade? Ay no amiga, izquierda o derecha? Ambas Derecha ni que fuera balumbo Ni que fuera, yo quiero hacer esto No ¿Cuánto te pesa el COD? Aquí en el computador Pesa como... No chavio No en lo... Bueno mi hermano En el... ¿Cómo se llama? En el emulador como... 15G algo Samuel Algo así Ya pesa más Si, vas a cabecear tipo Ronaldo o algo así Y en fin Cristiano Ronaldo no va a jugar a la Champions ¿Verdad? Que triste Están apagando las estrellas chavalones Dígame por qué Esa época tan bonita, tan preciosa de México y Cristiano De Cristiano y Messi vos Que chulado Te juro que daba gusto de verlo ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Miren... Miren... El lado bueno está Messi Ah... Pero es que... ¿Sabes qué es lo más bonito? Messi y Cristiano Yo he visto que hay muchos jugadores Que tienen más nivel que Messi Que corren más que Messi Que corren más que Cristiano Pero es que esa rivalidad entre dos grandes Que se dieron su lugar Por ser buenos Nah... Si no se va a encontrar Men... Que triste... Hasta el 2023 va a jugar Estaba leyendo que todavía puede fichar por un... Equipo... Para en invierno Pero... Dale seis de la noche... Ahora ven... Como tenéis entreno ya no había mucho Ya ven Luis... Por eso te digo... A esos... Cuando estaban equipos rivales... Y chicas... Pero ya sé que todo sueño de todo caballero es ver algún día jugar a esos dos máquinas juntos, ¿sí o no? La Chayo, a ver Chayo, tú que no miras tanto fútbol, ¿sería tu sueño también? ¿Cómo? De ver a un cri... ¿a cómo? No es la indicada No te... no te entendí estaba No es la indicada chavalones, sal de ahí Sainz ¿Te ayudo? Ayude No, no es chistoso Ay Dios ¡Era sí! No, lo que te estaba diciendo que es un sueño, ¿sí o no? El ver a Cristiano Me acuerdo que mis primos cuando era todo eso Y era justo el día, o sea, era día de clases y así ¿Crees que íbamos a estudiar? No No No, es que ¿quién se iba a perder un cl... es que... Mira, el clásico era Cristiano, Ronaldo y Messi Ajá, y solo era... no mencionaban a nadie más, sino que ellos dos ¿Eh? Se viene el clásico entre Cristiano y Messi Ajá 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 Mira, se viene el clásico de Messi y Cristiano, así Sí Sí Yo quiero ver a Messi en el Barça otra vez Ya veo que no es feliz en el Barcelona, pero estaba viendo que... regresar... Ajá 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 Eso no se quita Pero Yo estaba viendo Cabal lo que Lo que dicen mucho Lo que hace Laporta Y lo que hace este Florentino Que Florentino se arriesga A dejar su leyenda Por algo nuevo Y por eso siempre Que lo miras con Champions Copas Pero El venir y Y venir y contratar otra vez A Messi solo porque sea feliz Y les de publicidad Y no ganen Champions ¿Ves? También no No sería nada bueno Ya Messi ya está bajando de su nivel Ya solo puede hacer pasos Correr Bueno, quien sabe Para allá la edad va pesando Pocito Que onda vos Aroldin Que rollo Que onda vos Hasta ahorita Que te aparecen Encontraste en las fotonas De la camioneta Entonces que rollo Era así Deja ponerte a pensar Que Cuando le preguntaron A Florentino Que 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 fichara Cristiano Digo todavía Que Con 38 años Y se fue Y se empezó a reír Imagínate Aún quedó Ella Pero Ya no Igual Ya ni siquiera Ya ni siquiera Hasta yo me ofendí La verdad Con lo que había dicho Florentino Yo no soy tan fan De ver El fútbol Solo cuando es Messi Cristiano Pues De paz Para echar Mi rollo Vamos Pero ahora Ya no Ya no hay como Antes Chaval Lunes Yo no hago Kevin Chicas Hasta ahorita Te aparece Ese delirio Te la haces así Oigan El lunes Se van a El lunes Se van a Enterar de una noticia Grande Hermanos Vean Chayo El lunes Hasta el De lunes Hasta el Que De lunes Hasta el sábado Bueno Viernes Va a haber un spam Va a haber un spam De 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 algo Epicazo Digo yo De alas Calamortation Yo ya no veo El fútbol Yo ya no veo Ni una De fútbol Mi rollo Anda en otra cosa Estás embarazado Sin Llevo Cinco Mes Menos Ah Si Me voy a Me olvidé Lo estaba viendo Vi el sorteo De la Champions Que Vi el sorteo De la Champions Estaba viendo El sorteo De la Champions Pero Que será De Barcelona Y Bayern Otra vez Que tal Lúpez Salazar Vamos Dejándose En corazón A Chavalones Se lo voy a A agradecer Bastante Vamos a Llegar A Los 200 Va Con 200 Estamos Arran Confío en el Barça Será la remontada Será la remontada Otra goleada O Levandowski Va a hacer algo Este La historia Se repite Ojalá que no Y te imaginas Que si Vas a quedar Y yo me pondré Triste Por vos Te llorarás ¿Qué es ese sonido Que siempre me da miedo Siento que me hacen Oooo Ese día pediré permiso Para no ir a dar clases Pero ni siquiera Te vas a enfermar Te vas a enfermar A propósitos ¿Tú juegas Fortnite? Antes simplemente ya no La última vez lo juegue ¿Qué día? No me acuerdo Pero lo juegue Un ratito ¿Cómo hace 15 días? Aquí en directo estaba Me cansé Con el Cristóbal Le andaba repartiendo Sus clasecitas Al Cristóbal ¿Vendés tu cuenta? ¿Cuánto me das? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es lo máximo Que das por mi cuenta? Es de la temporada 3 No tiene ni un pase Pero es de la temporada 3 Skins exclusivas Tienen como 3 ¿Vamos? ¿Tienes como 3? 3 o 2 skins exclusivas De ahí tienen como 78 skins ¿Vamos? ¿O más? No recibo 100 ¿Qué tal? De una vez Te confirmo ¿Chayon 150 likes En casi menos de una hora? Está bien Está bien Hay un buen cambio ¿Será la mejor? No, tal vez Si yo digo Que era la música ¿Chayon? Varias cosas 500 ya 500 ya Dos anuncios En 5 minutos Que tengo aquí Que hueva No, que la mula Pues ni mono Así era ¿Y qué crees Que le hagamos? No le podemos Hacer nada Nuestra chamba Vamos 700 500 La verdad No sé La verdad No sé Solo al Alexi Lo ignoras ¿Quién Alexibus? Y no vi Sheila es mejor ¿Qué anda vos Christopher? Ahí está el Christopher El boss Christopher A lo que decís De Sheila mano Ganó Sheila Trabajo hermano Casi no me da tiempo Pero veo Tus videos Ahí no entendí Kevin No lo logré ver Comentado Trae lo que dijiste Los que me La marcha de México Y la sopa En Guatemala Yo hice mis cuentas Y ahora le voy metiendo 800 al forno Yo ya no le quiero meter dinero Ahora si ya no Ya no Ya mucho Ya me di cuenta Y todo eso Pero las camionetas Si le meto dinero Bueno le metí Ahora Lo hago yo Boss Que chulada Y eso lo hice Ese capó Lo hice En un día O sea En lo que Nos Deja Dios Y todo eso Hola chica ¿Por qué juego Un juego De mobile Empecé Porque Me siento más cómodo Porque lo juego Para divertirme Nada más Porque No hago esfuerzo A mis ojos Para andar viendo Cosas tan diminutas Porque todo quiero Exactamente Ya sabía Así me No vayas tanto Allá chayo Allá 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 Cuidado por night No ¿Y las camionetas? ¿Qué? Hijo de su mamá Hijo de su mamá Hijo de su mamá Hijo de su mamá Ahí estamos Ahí estamos Boss Tanto sos Este juego No es para PC Pues el juego Pues los dueños Del juego Hicieron un emulador Oficial Para jugarlo En computadora En computadora Dijeron Pueden descargarlo En computadora Nunca dijeron Hasta dijeron Este es lo oficial Jueguen este Y aquí Y aquí ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Si Facebook dijo Jugar en este ¿Qué quieres que haga? Pues No puedo hacer nada Ni yo soy el dueño del juego No hay nada Fortnite es un juego Que es para tele Para computadora Que también se juega en teléfono Y ahí nadie anda alegando Es M En el ¡Vamos! ¡Vamos, ninis! Somos muy buenos En este juego Chavalos Chavalos Ese Cristobal Ya sé ¿Qué es ese tipo de gente? Cristobal De los que le meten Dinero al juego Con tal de tener Puro pain to win Y así ganan Y los de computadora Los mandan a mimir Teniendo todo Comprado Y nada A mimir Venga Sí, chayo Sí, mi amor ¿Ya ves que A la chayo Le valió lo que yo le dije? No Ya ves que A la chayo Todo le da igual Está bien Chayo Vamos, ninis Ya pueden mandar su solicitud Para unirse Chavalones Necesito A los más Veloces A los más rápidos Solo voy a Eliminar A los respectivos Que estén aquí Es una partida Y adiós Alejandro Alejandro Adiós Este men Adiós En la vida Adiós El Pablo A mimir Y las chayas Son try cards Ay, papá Que déjame A mimir Mi hermano No Porque todavía Ahí estamos Bueno Invite Manden sus solicitudes Para unirse Chavalones Solicitud Para unirse Si no La iniciamos Otra vez Chayo Dale listo Para mientras Si no hay nada La iniciamos Doy 30 segundos Si no hay nada Nos vamos La chayo No valora A su príncipe Si chayo Valorame Chayo Y le valió Y me dejó En Muta Me mutió Cuando tú Me valores A mí Pero si yo te valoro Entonces Ya que ya Andamos enojándonos Chayo Ya Por culpa Ya me enojé ¿Cómo? Por culpa Del que estoy Diciendo Esas cosas El Cristobal ¿Cómo? Ah Qué bonito Tu cabello Mira Me lo fui a cortar Ni se ve que Me lo corté Porque me pongo Los audífonos ¿Eh? Normal ¿Sí? Inteligencia Suprema Es que Vos Te lo juro Men Cuando tenía Así Me sudaba El cabello Y todo Vamos Nada A mí que mejor Me lo huelo Ya En cortina Vamos En cortina Vamos Creo que Creo que Si salió Beneficioso Lo de La música Pararon ¿Eh? ¿Eh? Electrolite Vos Así como Siendo streamer O sea Siendo A lo que has Escuchado en la Plataforma Sus normas Políticas ¿Tú crees Que el decirle A la People Vamos Compartiendo Todos En los grupitos Del Facebook Compartan 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 Del streamer Para lo que es Las políticas De Facebook Es Spam O no es Spam O es El que Comparte Bueno Alcatraz Pasa que Hay Mi buen Mike Hay mucho Bot No sé Por qué Pero a mí Me toca Mucho Aquí es Donde Siempre Nos toca Gente Qué rico Huele La verdad Nada más Que la verdad Vamos Dejando Su Mi Corazón Nenés Vamos Para esos Doscientas Ya solo Nos faltan Cincuenta Likes Y llegamos A las Doscientos Y Vamos ¿A dónde Chayo? A sanatorio Sí Está Bien Jesús ¿Por qué Se enojó Mi Chayo? ¿Logró Tu Chayo? Jamás Solo Mía Nada más Ya que Sí Chayo Sí Yo te doy No consejos Dice El Luis Rosales ¿No Chayo? Pero Ni consejos Puedo Ni consejos Puedo Hice Las Políticas Que Debes Animar A la Gente A Compartir Tus Directos Pero No En Exceso Para Que No Te Concieren Pero Por Por Ejemplo Si Ellos Ya Comparten Un Motón De Veces Supongo Yo Que Ya No Tengo La Culpa Yo Porque Yo Les Digo Mis Chavalones Compartan Dos Tres Grupitos Y Ya Suficiente Digo Yo Vamos No Sé Cómo Lo Veamos Nuestra Me Suena Manada Voy A Llevar Alberto ¿Qué Te Pasó Mi Buen Albertín ¿Qué Te Pasó Mi Pana ¿Qué Te Pasó Mi Pa ¿Qué Pasó ¿Qué Pasó ¿Qué Pasó ¿Por qué El Moño Negro El Alberto Anda De Luto Chayo ¿Qué Pasó Mi Pasó ¿Qué Le estoy Preguntando A la Gran Ese Fede Hasta Ahorita Aparece Ya Ni Me Acordaba De Vos Fede ¿Cómo Me Voy A Acordar De Gente Que Ni Siquiera Viene A Mi Directo Me Perdí En El Sendero De La Vida Pallezó Una Tía Man Que Si ¿Cómo En Más Sentido Pesame Ya Me Acuerdo Que Aquella Vez Muy Bien Al Rado Pero Aquella Vez No Sé Que Estaba Pensando Que Me Estaban Diciendo En El Directo Aquí Allá Va Como Un Año Y Medio Creo Un Año De Que Esa Lástima Que Nunca Guardé Clip De Ese Pedacito No Pero Más La Más Creo Que Ya Me Acuerdo Por Que No Los Vitamitos Pero Me Habían Dicho Sainix Falleció Un Mi Familiar Que No Me Acuerdo Quien Era Su Familiar Y Me Gustaría Que Pues Él Miraba Muchos Sus Directos Y Que Le Gustaban Muchos Sus Directos Siempre Los Miraba Y Chale Y Saber Que Estaba Pensando Se Me Fue La Onda Y Le Digo Felicidades Mat A Ver Que Estaba Pensando Que Pasa Yo Felicidades Se Me Fue El Avión Te Lo Juro Que Ese Ratito Saber Que Estaba Pensando Felicidades Hasta Que Reaccioné Pero Reaccioné A Muy Tarde Vos Disculpa Disculpa No Era Eso Sabes Que Estaba Pensando No Te Rompé Los Inex Es A Ver En La Chaya Andabas Pensando Supieres Que En Ese Tiempo La Chaya Peneando A Cada Rato Si O No Chaya Hace Muchos Directos No Le Das Tiempo A Mi No No Era Eso No Era Por Los Directos Era Porque Jugabas En Exceso No 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 Lo Ya lo Que He Visto Que En El En En El He Tenido Compartida A veces Me Ayuda En Las Estadísticas Ya que 100 minutos de reproducción A mi me ha ido bien Con poquísimas compartidas Mejor hacer directo Es lo que la gente comparta Mañana voy a probar eso No voy a decir que compartan O solo Hermanos si comparten Aparecen aquí en pantalla Solo una vez Y se acabó Y al principio va Aquí se está Bien mi amor Bueno Yo lo probaría Pues ya viste que lo mío Ha ido cambiando Muy bien Electrolip Pero Yo siento que fue lo de la música Más Hubo un cambio por la música Porque de la nada Ella levantó Y lo que le estaba diciendo A la Chayo Otra streamer Que Casi tenía los números Que llevaba Chayo Ella sigue con los mismos números Pero yo ya levanté Mínimo 1400 likes Pues Que te digo Pues Que te digo Y hoy Se me fue un poquito El avión Y se escuchaba Demasiado Las canciones Así de sonido alto Se me fue Tanto el avión Que Vámonos Chayo Porque ya viene la zona Ajá Vamos Se me fue demasiado rápido El avión Vamos Y A la A mí también Me cambió Cuando empecé A cambiar La música Yo lo que hice Es Cambiarle el tono De voz Y Me dejó La Chayo O sea Que te tengo Que perseguir No Solo Me dio Como De Del Exacto La Chayo Vámonos Yo lo que hice Es tener Mis mismas Músicas Pero Subirle el tono Y todo eso Y Cambió Bastante Porque Vámonos Mene Mucha Chamba Nada más así Que rabia Mi buen Miguel ¿Cómo andamos Pana? ¿Está bien Bro? Vamos Llegándose Me encorazona Mi ring Ya vamos Llegar A las Doscientos Quizás Ay Que me alegro Que me alegra ¿Escucharon eso Chayo? ¿Escuchaste? No No Ah Yo pensé que sí Chavales Los que estaban En el directo ¿Escucharon eso o no? Es que me parecía Que sí Sonó algo Te iba a decir Que Que chingón Que te andes Recuperando Y ya Ya hay cambios Mañana Hay que ver ¿Qué tal? Lo que sí Me preocupa Te digo yo Lo que sí Me preocupa Mucho Es que Mis Mis Posts No han tenido Mucho alcance Eso Eso sí Me ha preocupado No sé ¿Por qué Mis posts No han subido Bastante? La última vez Que Que siempre O no La verdad No tengo Ni la mínima idea De lo que esté pasando Pero en cuestión Antes los memes En un ratito Subía Una imagen De memes 3000 likes En un día En un ratito Pero mira Solo 200 likes Llegó al Al A la imagen Que subí hoy Y o sea No 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 me alcanza Y antes Subía mis momentos Divertidos Que 30 40k Ah Por ejemplo Uno que es Cuestión de sacar Las habilidades Ya lleva 5k Y 500 Casi 500k 500 likes Ahí va Ya que terminan las clases Estamos en las últimas Semanas de clases Nos han dejado Un chingo de tareas Normalmente Para estas fechas Jesús Falta como un mes Vamos ¿A cuándo lo volvemos Mots? Ahí crucé todo Pero te iba a decir Ahí crucé todo Pero te iba a decir Que en la tarde De la Te iba a decir En la tarde De la música Que se escuchaba Más que ayer Por eso te digo No te iba a decir No te entendí Nada de Electrolink La verdad No te entendí Ni maiz ¿Qué onda vos Cristian? Y mi te que Ahorita te estaba diciendo Que echar a las escuadras Y nadie Entró Vamos A ver si en la siguiente Entra Vamos La verdad Electrolink No te entendí Ni maiz Vamos Anda en lo malo Habla Taca Taca Con nosotros Menos de un mes Ya que es Último año Por eso terminamos Antes de eso Ya te toca Prácticas Fijos Es que apenas Acabo de salir Del trabajo Cansado ¿No? Cansadito No mi pana En conclusión La música Se escucha Más que ayer La de ahorita O la de Las camionetonas No de las camionetonas Siempre Mi buena Electrolink Si me haces El paro Aunque sea Un ratito Vamos Es que se me va El avión Te lo juro Claro Estoy confiado Con lo que estoy Pero a ver Si podes Y tener la posibilidad O Cristobal Fijos al pendiente Echate un taquito De ojo Vos Cristobal Vos que No haces nada Que estás al directo Vos escuchas que Anda al directo De ayer Tiene que escucharse Más o menos Así Y vos Cristobal Si pasa algo Me mandas un Whatsapp Vos se escucha Un poco Se escucha más La música O se escucha Un poco Más la música Entonces yo vengo Ah que buena Una Pum Y lo cambio Que a mí Te lo juro Que se me va El avión Dale pues vos Fene Te quiero poner El ratón Pero Por eso No tengo Ah si me haces El parismo Estaría Re épico Pero tenés que ir A echarle La vuelta Un ratito Al directo De ayer Vos Cristobal Es que lo que yo quiero Es que la música Están los de O sea Que se entienda Que estás cantando Tú Eres un ángel Pero que no No llega A sobresaltar Sino que siempre Ta 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 Tan Ta 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 Tan Eso nada más Algo me es Escucha No hay nada Entonces tranquilo Escucha más Hay necun Que no he encontrado Un nivel bonito Para ahí Vamos Me estaba quedando Mimiendo Y cuando dijiste Cristobal Dije Presente Oh yeah Tengo cachito De sueño Y mañana Me tengo que levantar Medio temprano Por culpa Por culpa De la Chayo Por qué Porque solo Diciéndome Que Solo diciéndome Es de tu temprano Nada que Ven La música Se tiene que Tener O sea No se debe De escuchar mucho Pero si debe De tener Luego Si Vamos Me voy a electrolito También Es muy importante También Cambiarle un poco La voz A qué hora Nos vamos Dentro de Cinco minutos ¿Ya te crees Chayo? Es broma Ah Yo dije Que ya Y bueno Chayo Gracias Chayo Por acompañarme Chayo Chayo Son unos 40 minutos ¿Por qué vas Alberto? ¿Vas echar al mozón? ¿Vas echar la sensación? ¡Ay! Sentí Un día Muy bueno Vamos a llegar a las doscientos que reaccionen en eso o dejándose pulgarcito arriba y si pero no te vayas chavos yo estoy un poco y tengo que arreglar camioneta para hoy tiene que estar la camioneta que termine directo ya tengo que tener lista la camioneta si o no chavos y hoy tengo que tener una lista una camioneta 2 y la verdad no sé si saco una de quiche quiere decir que tiene que salir una de aguas y anda muy buen gusto echemos con pues a ver si hay escuadras estoy cansado me acuerdo cuando antes el cristóbal aguantaba hasta la mañana ya viva en carro allá vayan chavalones prepárense porque se viene la siguiente win del signings 3 likes llegamos a las 170 reacciones vayan de ganas en corazón a preparen de carita shhhh 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 bueno para allá van a salir por allá ajá bueno por esta dirección más o menos corrección allá están mira no olvídalo no 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 están allá no están allá eeeehh vámonos chey y vende 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 venda vamo a la zona buenos tiempos del octubre fijo me desvelo hasta las 5 por si todavía estamos aquí vamos Ah, sí Ahí está Nos van a bajar Entre los dos vas a ver Chael Te lo aseguro Seguía No, no, no 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 ¡Shh! ¡Uy, a mi Mir! ¡Si no dijo recargar me mandaban a mi Mir también! ¡Hala, no! ¿Me ayudas a corregir un camión? Es que tiene una mala... Tiene mala una textura y al quitarle un accesorio Que se ve algo... A ver, mostrame lo en el... Whatsapp, decime... Es este accesorio y te digo si para... ¿De qué vas, Adán? ¿Listo una camioneta para qué? Para arreglarla ¿Me la dedicaste? ¿Va? No Esto va para todos vosotros La Chayo no me ayudó ¿Por qué no me ayudas, Chayo? ¿Yo no? Hoy andas muy en silencio, Chayo, ¿qué te pasa? No sé Hoy ya tenés sueñito Y yo digo que ya estás cansadita No es que tenga sueño Pero me sigue doliendo todavía Ya, a mí también me anda doliendo ya los pies O sea, lo único malo Y estoy pensando algo ¿Qué anda pensando? Sigue lloviendo ¿Sigue lloviendo? Y mal fuerte Y ya sé qué es lo que pensaste, ¿verdad? Y no me... No sé No me concentro Pero sí Pero es lo que tú me decís Siempre Sí ¿Ves que tenemos que ir a jalar a todos los perritos de la calle? ¿Ya ves? Hoy sí Estaba diciéndole a la Chayo Que un día Si un día No tengo money Para lo que yo tengo de mis metas De tener un muy buen refugio De perritos Pero sí No depender de una empresa No O sea, no depender de la gente Sino depender de mí De lo mío De lo que yo hago, pues Y cuando de la nada Vas a ver tres Hilux Agarrando a sus perros de la calle O tener que... Ay, que sí, Chayo Habíamos pensado una vez Tener un predio de camioneta Tener algún día Mi predio de camioneta ¿Ay, que sí, Chayo? Y no contratar seguridad Y no contratar seguridad Sino ir a buscar A los perros callejeros Más grandes Así Los más grandotes Y que dan miedo Con uno de tus Con tu montón de chuchos Ahí Las grandes Con los caballos Reti no será posible cabal Ah, le estaba diciendo A la Chayo ¿Te imaginas un día Que tenga mi predio De camionetas? Y algo que mucha gente No ayuda No se preocupa Por los animalitos Que están ahí, vamos Y nunca uno Se pone en su lugar Bueno Cuando uno ya tiene mascotas Ya se pone en su lugar Vamos Porque por ejemplo ¿Qué fue? Lígate ¿Cómo se pensaba? Ahorita Por ejemplo Con toda la lluvia Con toda la lluvia Y imagínate Y están solos Con hambre y frío Nada Yo digo nada ¿Qué es cierto? Imagínate Que afuera En mi vecindad Ya hay una perrita embarazada Y vos crees Que mis vecinos Se ponen O se dedican A decir Hay que Hay que tratar De que estén Todos Estarilizados Tan siquiera Para estar pidiendo Cosas son buenas Pero para ayudar Un cuerno Pero Ahí le estaba Allí a la chaya Te imaginas Mi predio De camionetas Así Si pude Con el streaming ¿Cómo no voy a poder Las camionetas? Predio De mis camionetas Y que Los jefes De seguridad Unos chuchones Grandotes Y bien Uniformados ¿Quién no le entendí nada? Cientos Y no empiezo a digitar Y se fugaron Electrolite 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 Lo hago Lo hago Electrolite Pero si me das La pieza Del Para abajo ¿Sí o no? Lo hago Y obviamente No te cobro nada Pero si me das Esa pieza ¿Sí o no? ¿Qué hiciste La perrita? Aquí está La perrita Que está Como que La pachó Un camión ¿Qué onda Logan? Jeremy No Cristobal No 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 Lo que No quieres Pagar sueldo Lo que Quieres Comprar Croquetas O que Eres Croquetas De eso Va a haber Mucho Pues Si Vos Ya te Arras ¿Qué cosa? No Es que Ahí está Había un Un accesorio Que tenía El jacker En su musito Y Hora de hacerle La respectiva Calación Vamos Me ha metido Una mala puntería Vamos Croquetas Con salsa De hecho Mis perritas Comen croquetas Con salsa Aunque no lo creas ¿Vas a decir Cheño? Si Con barbacoa Barbacoa O de pollo O de pollo Salen caros Mis chuchos Yo digo Que mi sueldo O sea Lo que yo gasto Al mes Es Es Mitad para Mis chuchos Y mitad Para No Comen Si Pero Y el Electrolip Se puede Buena onda Electrolip Que buena Onda Es el Electrolip No Que humilde Ya no le voy a hacer Nada Pero que Ni me ven A rogar Que le haga Eso Porque No Lo haremos Esta arma Es una De las Que no Me cuadra Para Jugarnos Solo Lo actualice En el Manifesto Ay cabrón Por eso Te digo Pero si Me da Chance De quitarle Esa Piensa Si O no Si Me da Chance O sea Yo te Lo digo Porque Es un Mod Que vos Me lo Vas a Envendar A mi Y Te Me digan Ah Pues Es un Mod Público Dale A eso Voy Vamos Porque Esta Interesante Esa Piensa Dejame Rectificar Otra Es Aunque Hay que Tallarle Un poquito Magos ¿Y qué Necesitas Que le quite A la A la Pieza Electrolita Lo de la Textura Que sea Negro O que De que Color Sea Mostrarlo Es Como Una Es O sea Todo el Modelo Encontré En la Páquina De Monttot No le Voy A volar Esa Piensa Calidad Para El Interior De La Camoneta Está Está Chilerón Mucha Yo no encuentro Nada Nadie Nada Bueno Necesito un cargador Amplio Cali Nacho Pues vamos A otro lado Vamos pues Ven atrás De aquí Cali Nacho Marita Quédale Si le Se la Quitas Por mí No hay Problem Eso Quería Le Vuelo El Florero Le Vuelo Los Floreros Y Le Cambio De Textura ¿Qué Color Electrolito ¿Qué Quienes Que Le Pongo Ahí ¿A dónde Vamos? A tu Corazón Chiquita Ay Mi Amor Te Sigo Ya Casi Posible Jugar Desde Android Porque Los De PC Tienen Ventajas Pero Hay Gente De Telefono Que Es Bueno Jugando Hay Gente De Telefonos Que Es Buen Aza Para Jugar Con La Che Nos Divertimos Si Ella Juega En Telefono Mirá Cómo Maneja Ego Taxi Taxi No Bien Pasivo Ah Lo Hací ¿Dónde Llevó? Ah ¿A dónde Vamos? Vamos Para El Puerto ¿Dónde Puedo Ya Si ¿Dónde ¿Dónde Está? David Por Ese 75 Trión ¿Dónde Men? ¿Dónde El ¿Dónde 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 Venga Electrolita Ahí Que Abriga El Juego ¿Dónde ¿Dónde Hay que abrir el juego y no puedes cambiar nada ¿Sabes cambiarle la textura a esa? Ay Dios, ay Cristo Ay Lucía Ese Cristo Ay Ay moro No, no ¿Por qué no viste la camionetona de hoy vos? Qué chulado papá Yo voy a manejar esto Esto lo manejo yo Yo voy a hacer ahora tu cover ¿No que ya me lo regalaste Alberto? Amorcito, mi corazón Si me encuentras un escudo Te lo voy a agradecer con todo mi corazón Qué bien Andamos Mejor El Alberto ya le regalaron estrellas y se lo regaló a una chica streamer ¿Verdad que sí Alberto? Si se lo regaló, nos tuviste No había visto No, mi estimado brother No me gusta el Free Fire He intentado que me guste el Free Fire Pero No me gustara a mí Andá, ve lo mainan y me dices que te parece vos Te va a encantar Mándame el mod Electrolite No, Electrolite Eso nunca jala Al cambiarlo No, no jala Un Electrolite Porque a veces la ruta de la textura de esa pieza Está en otra carpeta Aunque digan materiales, texturas Está en otro lugar Así me pasó a mí, por ejemplo Las calcomanías ¿Cómo? Ah, lo de la placa de mi camioneta Lo que dice Sinex Eso aparecía O sea Eso estaba en una carpeta que decía Ah, las placas que están en el bumper de las camionetas Eso estaba Está en una carpeta Donde están los PMD que dicen bumper De bumper Pero la ruta de la textura Y el material está en placa Entonces, hay que Meternos al Hay que Primero tengo que descomprimir el mod Tengo que extraer todos los archivos Que por ser una 38 Creo que No va a haber problema En extraerle todos los El automat y todo eso Para ya empezar A toquetearle Entonces, aunque tú lo cambies de Electrolite No va a jalar No te va a jalar Tenías que Ir al Z Y ya Lo guardo Y que fuera Percho Y el Percho, ¿sabes qué hizo el Percho? Ya se manda a hacer otro Sinex ¿Tú qué no dices a Sinex? La manguerona, Simón Electrolite y el Atrapasueño Aunque está al lado de la derecha También me gustó Y lo lleva a las camionetonas ¿Sabes cuáles los atrapasueños, Chase? Ajá Yo tengo Tú tienes uno Ajá ¿Y qué? ¿Sí existen? ¿Sí existen o no? ¿Ves? Ajá O sea, es algo de verdad o no Ajá Sí Y así de puro morbo ¿Para qué sirve aquí? Por eso depende si tú De tu fila Quieres creer Y yo, que se me dio una, ¿verdad? Exacto, exacto Ah, sí es Sí, tiene buenos accesorios ¿Ya ves? Estas lo van a revisar ¿Por qué no me lees antes? La verdad no vi nada Antes Chayo ya solo falta media hora Mi amor No tenemos la presión Pero hay que estar ahorita Porque nos la vamos a parrandear Todo el fin de mes Qué emoción Qué emoción Qué emoción Ay, emoción Andámelo pues Electrolito, hombre Para descargarlo ahorita En lo que estoy en directo, man ¿Quieres o no quieres, Chayo? ¿Vamos o no vamos, Chayo? Sí, vamos Vámonos Pa'l piso Vos, me falta Ponerle mucho tuning Al interior de la camioneta, ¿Va, Chayo? Uh-huh Mucho Ya digo que voy a poner Una chica Dentro de la camioneta Y que todos tengan que ser la Chayo ¿Sí? Uh-huh ¿Sí o no, Chayo? Sí Me parece bien Oh, sí ¿Será que los Ainex no se enamoran? Sí Yo estoy muy enamorado ¿De mis Shays? Demasiás La Shays es mi vida Yo también, Miriam Mira tú Tengo un mod de chicas Ande, Lope ¿No tienes mods de, de, de Epicazos de Electrolite Que tengan como que buen Buenos accesorios? Así que vos digas Mira, mira esto Tengo los gustos que ya vio Exacto Sí, sí, sí Mira, mira para ese Electrolite Te voy a mandar unas cuatro fotos que me mandó el de mías. Yo quiero que las veas. Y como vos mires las camionetonas. O digas. Puedes necesitar esto. Exacto, sí. Así mero, como dice la chica. Que vos digas. Ah, puedes usar esto. O esto no te... O esto quién sabe que te lo... Que esto lo puedes usar o no lo puedes usar. Míralo y luego me avisas y me mandan los montes. Mira Alex. Que rabia mi hermano. Ah, no es lo malo. Mi chayo. Creo que me agarró. Creo que me agarraron. Con todo el bronco. Traigo instinto. Ah. Chavalones, ya solo nos faltan 15 likes. Digo, 21 likes para llegar a las 200. ¿Qué onda mi buen Alex? ¿Qué onda Dennis? ¿Cómo está mi hermano? Uy, mi chuchito. Ángel. ¿Qué pasó, mam? ¿Qué pasó? Se disperto. Ángel. Ok. Es de ti. Ay, ay, ay. Te baila porque se va a mojar. Ok. Ya, ya se juega. ¿Qué onda Alex? ¿Cómo andamos mi hermano? ¿Cómo andamos mi hermano? Vos, en esta ciudad no hubo nada bueno. No. ¿Puña, encontraste algo bueno o no? No, todavía no. Yo no encontré. Es mejor que lo busquemos en otro lado. Ah, no es lo malo, mi hermano. Ah, por fin un cargador ampliado. GG. Ah, se me laggeó. Bien, vos Alex. Ya ando cansado, men. Pero tengo que echarme más rato. Ya mañana. Bueno, mañana descanso en el sentido de que no voy a chambear. Mañana. Bueno, mañana no. Pasado mañana. Ah, sí, mañana. Mañana. Mañana ya no hay chambeación. Arreco. Mañana me iré lentamente a dormir. Feliz. Feliz. Bueno, dicen porque tengo que levantarme. Y de esa voz, Albert, sin que no estuviste en las cambeones. No, bueno. Mañana hay descanso. Mañana es domingo, ¿recuerda? Por eso te digo. Ya esta semana dije, no, voy a trabajar de una vez porque voy a descansar mucho. El fin de mes. Voy a tomarme mi año sabático. Nada en el velorio. Oh, pero vi que... Te mojó. No hay una... Ahí está la... Para limpiarla. Voy a vigilarme. Voy a vigilarme. ¿Sabes dónde yo estoy ahorita? Hoy no, ¿verdad? No, no, no. Hoy toca... Trabajar. Hoy toca camiones. Tú no. Te voy a traer en carro, Chavis. Yo voy a ir a ese coso verde, Chavis. ¿Me quieres acompañar? Sí, vámonos. Termin. Ahí estamos. Vamos, que el cine pone. Te voy a ir a traer en carro, Chavis. Sí. Vente, chiquita. Vente, mi amor. Anda, na, 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 na. Ah, bueno, súbete, súbete. ¡Asa! Sí, cala, Chavis. Estoy muy rápido. ¿Y a mí te qué? Me los... Me quedé solo. Como te digo, estoy solo. No, 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 no. Y ahorita está lloviendo fuerte vamos Pero si viste lo que te mande vos Electrolith Y ahorita que hay unos accesorios que tiene la camioneta y lo tenes vos Pero yo te digo mandamelo man Andamelo man, yo también andaba cansado porque todavía no salgo de trabajar Todavía me falta media hora para salir media hora Y que estás trabajando man, o estás en los United States Mamma mia Vámonos Chase Subete Voy 3, 2, 1, vámonos Ay, que sueño Si pero no tengo accesorios para la cabina, solo tengo el volante de cadena Ah, entonces bueno, solo mandame eso Que te diga y lo voy a revisar Ya, si, me voy a Lo bueno que es solo volar, Leo Chayo, que camioneta sacamos mañana Ya solo 15 minutos, Chase Qué emoción Qué emoción Qué emoción La golondrina Podría Podría Haber una posibilidad muy grande que sí podría ser la golondrina La verdad no la he sacado No he sacado la golondrina La La piñita Llamen 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 ¿Qué le hace esa camioneta, Chase? ¿Te gustó tu nombre, Chayo? No, no te gustó ¿Mi qué? Tu nombre en la camionetona Ah, sí, sí Me gusta Ah, que se ve sencilla y elegante Ajá, pero muy bonito A mí me gusta porque se ve como que fuera de las camionetas Ajá Dicele Me dio mucha risa ese tu comentario, Alberto Ay, no Están ahí arriba, vente, 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 salte, salte TIEMPO TIEMPO Oh, me los caché aquí, Chayo Estaban reanimando Estaban Muy tarde Ya viste No me ayudas, chiquita Me dijiste que no lo hiciera Como tú nunca me ayudas Me va a llevar su M13 Y ahí no tiene nada bueno Ayuda Ay, Alberto Ay, Alberto Vamos por esta cosa, Chayo Tiene más ¿Qué cosa? Ah, ya, ya Vamos porque necesito Ayuda 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 ¡Qué carro! ¡Nunce! ¡Mira! ¡Ay! ¡Disculpe! ¡Izquierda! Tiento que me haría pareja para ver la broma Te voy a dar mi arma que tengo chayo y te llevas esta que está buenaza, la M13 Está bien Ahí te vas a probar que es... que es el sentir el verdadero poder ¿Dónde está esa vaina morada chay? Está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está bien Tiene un spoiler A ver, mostrame el spoiler Si puedes mostrame el spoiler, a ver... A ver, me interesa el spoiler... ¿Para cuándo seremos, patrón? Todavía no lo sé, men Estamos en pruebas Dame chance todavía Porque todavía andamos en pruebas con el chayo Por el bien de todos Por el bien de todos Por el bien de todos ¿Por qué no te apuras? Vamos a buscar escuadra, estamos ¿Vas que sí, chayo? Si, pero nadie entraba Me dieron una spammeada ¿Qué? Ah, la gran chucha, otro abajo ¿Qué? No puedo apuntar a uno ¿Qué hijo de su mamá? Bueno, no puedo irnos Dele, chayo Veamos A ver, ¿cómo juegas tú, chayo, va? Ah, aguanta Bye Dime vuelta Ven Dime vuelta ¡Ah! ¡Corré chayo! ¡Ah! ¡Te dieron con las paga! Uy Ay ¡Ay no! Valeo, chetos ¿Qué sabés, Chayo? ¿O nada más o qué, Chay? Chayo, y estaba haciendo directo desde mi cuenta ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué mañana tengo que probar en la tuya? ¿Te imaginas que con la tuya? Posiblemente sí o posiblemente no Exacto No se sabe ¿Nos vamos? ¿Qué decís, Chayo? ¿Nos vamos o no nos vamos? ¿Pues tú decís? Háganle entrada y voy a invitar a Alberto y echemos la última partida y nos vamos Sí Háganle entrada Capito, Pim Voy a invitar a Alberto para allá Podemos, y vamos a la última Voy a mi amigo La Chayo anda en lo malo No me ama Ay, yo mandé algo ¿Mandaste algo? Yo mandé un... Un buen jugaje No pasa nada En la calle ando a su Una gargulita Haz la esmeralda Dicen ¿Tienes tistos? ¿Cómo me comentan? ¡Ángel Pez! Ay, Ángel no se apura Pero qué es, Raquel Cuérdate, Pepe, porque ya van a llegar los 10 minutos Y funcionaba el filtro, estaba en el baño Y ahorita el filtro de carro A lo mejor El asiento te sirve Es como de ligas A ver A ver, a ver, a ver A ver Creo que ya lo he visto Cómo son ¡Ale, listo, Alberto! A ver, mi pana ¿Dónde dice que él? Ya tengo sueño, Chai Sí, sí, ya no aguanto el sueño Tenemos Tenemos No, tengo Tú no tienes nada Porque ya te acostumbraste a estar sola ¿Yo? Sí, a estar hablando con gente ¿Con qué? ¿Con quién? Ay, a ver, ¿qué me estás diciendo? Ay, no Eso lo de arrimarlo Electrolip, mostrame el interior de la camioneta Del bus Toro Mostrame el interior ¿Me pueden mostrar el interior? Lo que me mandaste ahorita A tener una idea ¿Qué es lo que me viene a topar? ¿Va usted? ¿Sí va usted, Chayo? Alas con el otro Dice el Alberto, Chayo Yo digo que no hay que devolverle un moderador Yo digo que hay que Ya no hay que jugar con esto Estira las manos Estira el cuello Me duele mi pietinita Te duele tu pietinita, Chayo Ajá Dice que ya no te va a devolver nada Alberto Nada, nada y nada Pero me por ti me Te doerán Si tú me lo pides Yo me porto mal ¿Cómo dice la canción, Chayo? ¿Te la sabes? No, no me la sé ¿Te la sabes? Alóóóóóóóóóóóóóóo ¿Qué? A la men O Electrolit Mira, solo porque sos buena onda Te lo voy a arreglar Ya te lo entrego por ahí Del lunes o el martes más o menos Bus Chayo tiene un montón De cosas de las camionetas de aquí Bueno, porque también la cultura de allá de México Es muy Parecida a la de Guatemala Tiene un atrapasueños Tiene un crucifijo Tiene un peluche Está Woodman La verdad está Arregud Y eso no te digo Llega Ay, por cierto Mándame un mensaje Qué es lo que tengo que hacer Porque si no se me olvida Y qué No me gusta andar Sino, qué pasó Qué es esto Oh, bueno Si vos querés Un domingo Yo te digo Cómo lo hago yo Para arreglar Y Y le enseño A que sí, Chayo Es mejor que te enseñe Cómo toquetear Y ahí te vas Solo con que te enseñe Lo principal Materiales y todo eso El menu Ahí voy a estar viendo Electrolith haciendo sus buses mexicanos Con mil viewers Y luego vamos a ver A un Electrolith bus mexicano Contra un bus guatemalteco No estaría nada mal Electrolith Y yo traigo mi mejor buses Son papá Full tuning luces Hasta el fondo Y a ver quién gana Sí, la vista Electrolith No sé en qué lugares Pero dicen que así los dejan ¿Y a qué te parece más El tuning de México O de Guatemala? La verdad No sé si vivieron Necesito un cargador ampliado Que no lo encuentro aquí ¡Hombre! ¡Electrolith! ¡Vos tranquilo! Yo te digo cómo Me has encontrado La versión free Electrolith ¿Has encontrado La versión free, men? No te puedo creer Si supieras que yo la he hecho Con la free Todo el tiempo De mis camionetonas Para que veas Es mente de tiburón Y no es porque Quiera hacer codazos Sino porque compré Tres veces La licencia Completa Y nunca me la activó Capichi Nunca me dejó Nunca me la activó Y yo Ah, ya pa' qué Y encontré esa versión Yo Ah El de Guate Está a otro nivel Aquí en México Es muy diferente Ah, es que aquí en Guatemala No la dejamos No se queda por default Sino que Capoco Si supieras que los motores Normalmente son de trailers No son los motores Que vienen por defecto Vamos Tú imagínate No imagínate ¿Escuchaste ese? Ajá Escuchaste Pfff No 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 Pensé que sí Que se apunta Yo Vámonos Ay no Qué malo Y se fue Para abajo Bueno Eso fue Desde 15 días Yo lo intenté Varias veces Igual yo Y yo lo Aparte que yo Lo compré No me jalo Y ahí Y la fría Es la que yo Utilizo Y jala Chido Nomás te digo Que jala Más de luz Ay para que dije Una partida Más Chay ¿Hola? Ya me cansé Llego que tu chucho Ya está Pero mira Ya no aguanta Saben sí Ahí te voy a mandar Una foto De cómo está Ahorita Una cama Una cama Solo para Echa Y la Ojo No No Siento mi pana y ese fue otro minil Ya encontré la que jale bien Electroly Jala Good Jejeje 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 Me tumbé a todos aquí Me tumbé a todos chayo Jeje Al Alberto le andan diciendo Mándame una foto tuya Y al Alberto Revisa mi perfil La que yo uso es la que jala bien Electroly Y jala Lo que quería es que nos tumbáramos Y tumbe a todos Pobrecito al men chayo Me cayó de spammer De spammer aquí ¿Cómo se llama? Y me empezó Y luego tiró una bomba de humo Y le tiré bomba Y como no miraba nada No sabía de dónde escapar Ni siquiera miraba de dónde estaba Y luego yo le tiré bombas de las de que explotan Y vas de correr Solo vi como Hizo capum capum Y lo disfrutaste Y lo disfruté como Amigo Vamos a Granja Allá vamos a encontrar gente A la vez No es Ahora si No es A la vez ¿De qué es el dragón? Y ya no es No lo vi El ángel Venir rápido ángel No lo vi ¡Ah! ¡Otra vez el toste! ¡ BARBARARARARADAO! ¡¡Qué buenas cosas traigo ahorita chico! ¡Ya! ¡Tremenda piedra tengo al avión! ¡De nada mi amor! ¡Lo distingue a Mav! Ahí te voy a ir a traer el carro y vamos a ir a buscar más gente porque me quiero ir a donde. Ajá. Ya falta poco. La verdad estoy más intrigado que por... Allá súbale, uno por cada carro. Alberto, andate en el otro carro. Yo voy con mi chayo. Subiste en el carro del ángel. Subiste en el carro del ángel. ¿Yo? Ah, ya igual. Vámonos. ¿Por qué? Pero fue que me lo estabas diciendo en él. No, alberto. El alberto nunca hace caso. Ah, vale. Copa nos cayó un ángel en el cielo, nos miramos bien bélicos así, chay. Ajá. Atrás. Lo siento mi pana. Ahí. ¡Levantón! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Más mañana. No, deuta. Trabajo... Pero... ¡Vámonos, vámonos! ¡¿Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vamos! 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 No sé ni qué dices, pero GG's Casi te tumbamos, macho Tuve que salir corriendo Yo también, y tiré una bomba a mí mismo Pero me salvó ¡Vamos! 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 ¡Están ahí arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!